Muy buenas tardes. Bienvenidos una vez más a una edición de Pensamiento Libre, transmitimos a través de la plataforma Facebook del Movimiento Conservador Venezolano y en diferido por Repúblicos TV. Bien, este es un día bastante especial ya que nos encontramos grabando este programa en hoy, primero de julio del año 2021 en Montreal, Canadá. Y hoy se celebra el Día de Canadá, una fecha bastante memorable donde tenemos hechos históricos que se entrelazan, entre ellos la conformación de Canadá como una nación en 1867. Para ello tenemos un invitado especial que nos va a acompañar para conversar un poco sobre Canadá, sobre este país tan frío y a veces tan desconocido por mucho, que tiene muchas cosas por ofrecer y que bueno, nosotros como ciudadanos venezolanos canadienses tenemos mucho que agradecerle también. Quiero darle la bienvenida a Pablo Suárez, quien es fundador de la plataforma comunicacional Digital Dominion, una plataforma multilinguaje. Y bienvenido Pablo a Pensamiento Libre, bienvenido. Feliz Día de Canadá. Hola Carlos, gracias por la invitación, gracias por la oportunidad de estar aquí en tu programa y a la plataforma de Pensamiento Libre y de los conservadores de Venezuela por permitirnos hablar un poco de nuestro país canadano, como venezolanos canadienses, también tenemos esa sensibilidad por nuestro país de acogida y esta gran nación que es Canadá. Así es Pablo, fíjate que tenemos, bueno, yo tengo ya casi 10 años aquí, yo creo que tú estás por ahí rondando esa fecha. Nos conocimos en el proceso de francización y bueno, ya hicimos una gran amistad hasta estos días. Y mira, bueno, ciertamente mucho se dice Canadá, tiene muchísimas cosas bonitas que mostrar, especialmente la naturaleza. su tradición, ese hecho de ser un país multicultural, un hecho que durante años ha sido una de las mayores fortalezas en la medida en que se ha mantenido ese equilibrio en lo que son las culturas y ese respeto entre cada una de las razas y formas de pensar que aquí conviven. Sin embargo, como también es importante decir que Canadá tampoco ha escapado a estos avatares a veces del globalismo y de estas ideologías extrañas que quieren empezar a apoderarse de las naciones. Sin embargo, es bueno resaltar las cosas positivas de este país, las cosas positivas que a nosotros nos ha dado, que nos sigue ofreciendo y la oportunidad de desarrollarnos acá. Tú has desarrollado muchos proyectos y bueno, digital es uno de los proyectos y otros más y que nos ha abierto las puertas para muchas cosas. Y esto siempre es importante resaltarlo. Sin embargo, hoy, día primero de julio, que es un día que tiene una gran connotación en la nación canadiense, en el pueblo canadiense, está siendo, a veces está torpedeado por estas mismas ideologías que a veces quieren imponer su visión de país. ¿Cuál es tu impresión sobre todo esto, Pablo? Canadá, la nación grande, el gigante frío, el gigante del norte. ¿Cuál es tu impresión sobre Canadá en estos desafíos que tiene con estos avatares ideológicos de los últimos tiempos? Sí, tú lo has dicho muy bien. Canadá, yo siempre he dicho que Canadá, la fortaleza de Canadá es su capacidad para aglutinar diferentes opiniones, visiones, lenguas, y todas coexistir, convivir y progresar juntos, ¿no? Incluso en medio de las diferencias, porque Canadá ha logrado buscar una manera de dirimir esas diferencias de una manera verdaderamente admirable. Sin embargo, mi percepción como ciudadano canadiense, y como tú bien lo dijiste, con más de 10 años aquí en el país, yo he visto que Canadá, la Canadá, cuando yo llegué a la Canadá de hoy, hay un cambio. Yo veo que existe un cambio, y ese cambio está ligado a eso último que tú dijiste, que es que yo siento que se está rompiendo ese concepto fundamental del país, de la coexistencia y la aceptación de la diversidad ideológica, y se está tratando de establecer que el Estado canadiense imponga una manera de pensar. Y eso, vuelvo y repito, rompe con lo que ha sido la tradición, con lo que ha sido el éxito, la fórmula del éxito de Canadá. Y eso a mí me parece, me genera cierto temor, ¿no? Me genera cierta... Inquietud, claro. Yo quería sensibilidad, porque creo que no es el camino más adecuado para Canadá, porque se ha demostrado con todo, desde... ¿cuánto fue que dijiste que se fundó Canadá? 1867. 1867, que se construyó como nación. Como nación, desde ese momento Canadá ha mostrado eso que yo te digo, la pluralidad y la coexistencia de diversas opiniones, y esto se está comenzando a ver cercenado un poco con esta nueva tendencia de un Estado que impone modelos. Entonces, mi percepción es esa, Carlos. Yo veo que esa... Y eso está cambiando desde los últimos, yo te diría, siete años, seis años. Yo veo esa... De manera muy rápida, acelerada, de hecho. Sin embargo, durante estos últimos dos, pienso, es que se ha habido antes de... Incluso un poquito antes de la pandemia, se ha acelerado este avasallar de imposición de una manera que nosotros, como decimos, ya nosotros ya conocemos de esto, porque ya nosotros venimos del futuro por la experiencia venezolana, pero... Y uno... El deber de uno como ciudadano de este país es alertarlo, alertar a las personas que muchas veces hacen caso omiso y piensan, no, no, pero no vale, yo no creo. Y no, no podemos bajar la guardia. Especialmente nosotros, que sabemos cómo trabajan estas ideologías y lo destructivas que son. Y fíjate que muchas personas dirán, pero están exagerando un poco, pienso que no es así. Bueno, fíjense que nosotros podemos incluso referir a que durante la semana pasada, pienso, esta semana, se aprobó aquí en Canadá una ley que se llama la C-10, Bill C-10. Bill C-10, sí. 10, exacto. Vamos a ver, Pablo, de qué trata esta ley que se aprobó recientemente aquí en el Parlamento canadiense por el gobierno liberal de Justin Trudeau. Sí, eso, bien, bueno que lo dice. Nosotros en el portal Digital Dominion, que es el, vamos a hablar, el portal, el brazo noticioso de la plataforma digital, hacemos mucho mención a esta ley porque es una ley que extrañamente y contra lo que han sido los valores canadienses se está queriendo aprobar de una manera acelerada. Este es un país que siempre ha priorizado la evolución a la revolución. Y entonces aquí se está haciendo eso, es algo como contranatura. Se quiere aprobar algo rápido, corriendo, una revolución en cuanto al control de la comunicación digital. Y entonces eso genera suficacia, eso genera preguntas. Y básicamente lo que aprobó la Cámara de Representantes, que es el primer nivel dentro de la legislativa, ahora pasó al Senado. Correcto. Es que ellos quieren que un órgano del Estado controle, supervise el contenido que emanan plataformas digitales. Entonces la justificación viene dada por un hecho que es, si se quiere, una buena intención, que se supone que esta ley existe para garantizar que haya más contenido canadiense, algo que es bien visto por la opinión pública canadiense, porque aquí hay un cierto temor de perder identidad como país, dado que somos vecinos del gigante de Estados Unidos, que es el gran generador de contenido de todo tipo en el mundo. Entonces ese temor, ese sentido de proteger los canadienses siempre ha existido, y a partir de allí se construyó esto. Solo que la manera y las herramientas con las cuales el Estado pretende ayudar en esta solución pueden terminar siendo más peligrosas que el problema mismo. Y eso viene porque, ¿quién va a determinar las líneas editoriales entonces de las plataformas? Ellos dicen que no se cercena la capacidad de las personas de mostrar su contenido privado, individual. Por lo tanto, no se cercena la libertad de expresión. Pero impone penalidades y controles bien severos a las plataformas donde se monta ese contenido. Entonces, obviamente, ¿quién garantiza que no va a haber una autocensura por parte de las plataformas para no mostrar el contenido de alguien si alguien quiere mostrar algo que no está alineado con una línea editorial preestablecida por el Estado? Entonces, ¿ves? Entonces, se repite un patrón que, no sé, yo creo que tú lo has mencionado en algunos de tus programas, que a partir de una buena intención, de unas buenas ideas, se establece una estructura de control y nadie habla de cuáles van a ser los contrabalanzos, los contrapesos. Las consecuencias, claro. ¿Cuáles son los contrapesos de esa institución que supuestamente es la que todo lo sabe y que todo lo controla? Entonces, esa parte y lo que genera, vuelvo y repito, más eficacia es que se quiere aprobar rápidamente, quiere acelerarse. De hecho, ha habido declaraciones de funcionarios del gobierno, del primer ministro Justin Trudeau, ministros incluso, que han solicitado la aprobación antes del receso de verano. O sea, quiere que eso sea ya. Entonces, las voces de oposición al tema han venido más que todo por el Partido Conservador y las alas más conservadoras de la política canadiense, pero no han sido lo suficientemente didácticos en cuanto a cuáles son los peligros específicos que ellos observan. Entonces, al no haber esa pedagogía de explicar cuáles son las consecuencias, la sociedad canadiense como un todo no ha sido lo suficientemente crítica. Sin embargo, en el Senado han empezado a aparecer algunas voces donde dicen, ya va, vamos a tomar un tiempo para terminar de verificar si esto no va a... Digerir, exactamente. Fíjate, tú me conversas eso y a un venezolano cualquiera que nos esté escuchando, en cualquier parte dirá, ah, van a hacer un Conatel, porque es lo que le viene a uno. Están creando una oficina burocrática que es quien te va a decir qué es lo que se puede poner y qué es lo que no se puede poner en una plataforma digital. Entonces, la persona lo primero que dice, eso será que es una especie de Conatel, como lo conocen los venezolanos. Y cuando eso está ahorita en el Parlamento, fíjate que ya se aprobó, pero el Partido Conservador, que se supone es de oposición, se supone. Y digo que se supone porque muchas veces no presta la oposición o no se pone de frente, en verdad, a lo que es este avasallar del señor liberal, Justin Trudeau, que está atropellando libertades. Tú bien lo has dicho, toda intención, todas estas razones autocráticas comienzan siempre con una intención buenista, siempre, toda la vida. Todas las dictaduras empiezan con una reivindicación de lo social, con una reivindicación, y por ahí siempre, y la historia está llena de ejemplos de eso. Todo empieza con una intención buenista, siempre, la historia está llena de esos cuentos. Entonces, con esa historia de querer hacer algo que es para proteger, para garantizar, se cometen unos atropellos que no se habían visto antes. Y por eso es nuestra preocupación que, como ciudadanos canadienses que somos, tenemos al ver cómo este gobierno liberal de Justin Trudeau empieza a atropellar y a pasarle por encima a incluso hasta procedimientos que tenían, que están establecidos en el propio sistema de aprobación de las leyes. Y te digo algo que me preocupa sobremanera. Es que yo veo que la oposición, como tú lo dijiste, que el principal líder de oposición es el líder del Partido Conservador en Canadá y tiene un gabinete sombra que llamamos, en donde en cada sector o ministerio del gobierno liberal o de turno tiene un equivalente dentro de la oposición, representado por el partido que tiene más representantes dentro del Parlamento. En este caso, el Partido Conservador. Entonces, el liderazgo conservador, que ha sido, sí, hay que reconocerlo, ha sido crítico, pero lo que me preocupa es que no ha sido crítico de una manera lo suficientemente específica y no ha hecho hincapié en un elemento fundamental. ¿Quién controla al que controla? No veo ese tipo de pedagogía a la hora de tratar de oponerse a una situación. Por lo tanto, es necesario ver por qué la oposición no ejecuta ese tipo de oposición, vamos a decirlo así, frontal, punto y frontal. Entonces, eso genera también insuficacias y no sé por qué esa situación no termina de cuajar en cuanto a una oposición que realmente vaya al punto específico y medular de los riesgos que se corren con este tipo de medidas. Esta medida, esta ley 110 o ley 10 que se aprobó en el Parlamento para regularizar los contenidos en Internet emitidos aquí en Canadá, no vino sola. Es decir, tiene un anexo que también se lo metieron así como que de contrabando y es el hecho del discurso de odio. Agregaron algo a la ley para empezar a catalogar o a calificar qué es discurso de odio y qué no. Sí, y eso también nos genera mucha sensibilidad a los venezolanos porque como tú dices muy bien, algunas veces hay personas de otras, de otros orígenes latinoamericanos que tal vez no entienden un poco por qué somos tan sensibles a ciertos aspectos y uno de esos es esto. Normalmente en Venezuela ocurrió un fenómeno en donde el Estado fue tomado por una ideología. Esa ideología impuso dentro al Estado como un elemento policial y que garantizaba que todos tenían que entrar bajo esa nueva filosofía y si no, estructuró las leyes de forma tal de que si tú estás contra eso, tú tienes unas consecuencias graves, judicialmente hablando sobre ti y luego, bueno, obviamente eso después pasó de lo judicial a lo personal, a lo físico y a todo este tipo de lo que es la realidad venezolana lamentable. Entonces, aquí en Canadá está pasando algo de cierta manera que nos vemos reflejados nosotros los venezolanos que es que se crea una institución, se crea una estructura del Estado que va a garantizar una supervisión estricta sobre un contenido en este caso y luego viene un tema de la creación de un aparato de leyes para coercionar o castigar a aquel que no entre dentro de esa estructura que ellos han establecido es la correcta, ¿sabes? Entonces, la parte del discurso de odio es ¿quién va a determinar qué es el discurso de odio? ¿Por qué ese discurso de odio va a tener, va a ser, el proyecto es bien estricto, bien severo, la cárcel es fundamental, es un elemento establecido y no va a ser ni siquiera de carácter administrativo, sino judicial. Entonces, eso te hace pensar a ti, ok, entonces, creo el organismo, en este caso, el organismo ya existía, es darle más poder a ese organismo y luego crear todo un aparataje jurídico que me judicialice al individuo o a la persona o a la institución que no esté dentro de ese aparataje que yo acabo de crear, ¿entiendes? Exacto, es criminalizar, es criminalizar el disenso prácticamente. Y fíjate que, disculpa que te interrumpa, el primer ministro, yo te introdujo, él dio una declaración en esta semana en donde él habla de que había que exterminar los grupos, exterminar, erradicar, fue la palabra que usó, erradicar los grupos de extrema derecha. Esa fue la frase que él utilizó. Pero no habla de la extrema izquierda, no habla. Habla de un extrema, habla de una, solamente de un espectro ideológico, la extrema derecha. Mi pregunta siempre es como, como persona que está involucrada en las plataformas comunicacionales, ¿quién determina qué es extremo? Uno. Segundo, eso que tú dices, ¿por qué solamente menciona un extrema y no menciona la otra extrema del otro espectro político? ¿Y quién va a verificar esa calificación de que algo es extremo? ¿Me entiendes? Entonces, es como, es como, como lo que hablamos de un principio, ¿cuáles son los contrapesos, las contrabalanzas que hay dentro de nuestra sociedad en Canadá para garantizar que no hay un sesgo evidente y el uso del poder del Estado para obligar a las personas a ir hacia esa determinada tendencia que consideran ellos es la correcta? Entonces, eso nos vuelve a ese tema de que Canadá tiene esos serios desafíos por el frente y nosotros como ciudadanos de este país tenemos que contribuir a la crítica cuando es necesaria y también al mismo tiempo resaltar las cosas positivas que también tiene el país porque obviamente este país es una gran nación, una de las mejores naciones en la Tierra y nosotros somos agradecidos con eso. Claro. Pero también tenemos críticos, ¿no? Claro. Y justamente el hecho de ser crítico, el hecho de cuestionar es justamente para eso, para evitar que esto se vaya por otro lado. Porque cuando uno emite una crítica, por ejemplo, yo a veces hago críticas al sistema de gobierno y me caen encima y me dicen que soy más agradecido, que no sé qué, pero yo digo, bueno, lo que yo no quiero es que esto termine siendo lo que yo tanto detesto. Es un sistema que no tenga libertades, es un sistema que no tenga y nuestro deber es velar porque esto no se pierda. Y entonces Canadá en este momento, en estos últimos años, se muestra muy vulnerable, especialmente teniendo un gobierno a todas luces globalista, a todas luces que sigue la receta globalista. Aquí está muy arraigado lo que son las ideologías de género, las políticas abortivas, una cantidad de cosas que lo único que nos queda a nosotros como ciudadanos es tener lo que yo siempre he llamado la escuela en casa, conversar con los muchachos, hablar con los hijos y prepararlos para decir, mira, esto es así, esto es así y esto es asado. Es lo único con lo que uno puede defenderse, la formación de la casa, que es como uno lo levantaron. Entonces, mire, son muchas cosas que nos darían para hacer tres, cuatro programas más y bueno, por razón de tiempo no podemos abordarlo todo, pero sí dejar la idea de que tenemos el deber de mantener a Canadá siempre libre de estas cosas, de estas ideologías extrañas, de estas imposiciones. Aquí cada quien puede pensar lo que quiera, siempre y cuando no se le imponga a la otra persona lo que uno está pensando. Fíjate eso que te había mostrado Máster allí, Carlos, ¿lo ves? Sí, 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 coméntanos sobre eso. El día de Canadá, sí, yo te iba a hacer un comentario sobre esto porque fue noticia también en el portal en Digital Dominion porque hoy se está celebrando, hoy es uno de esos días en donde culturalmente hablando el canadiense o Canadá en general es reservado en cuanto a su fervor patriótico porque considera que es algo más típico de los Estados Unidos que del Canadá. El Canadá siempre ha sido un poco más sobre en ese aspecto. Sin embargo, el día de Canadá es uno de esos días en donde de verdad todos como sociedad celebramos la existencia de esta gran nación que en un principio olvidé mencionar y en un principio no era el día de Canadá sino que era el día del dominio de Canadá y Digital Dominion se llama en honor de Dominion de Canadá. Exacto. Entonces, un día que es un día donde todos independientemente de nuestras posiciones políticas, ideológicas, religiosas, lingüísticas, todos, estamos de acuerdo de que celebramos la existencia de una gran nación que es Canadá. Exacto. Como dije anteriormente, una de las mejores naciones o los mejores países para vivir en el mundo. Entonces, ¿qué ocurre? Que se ha introducido ahora una discusión que yo llamo bien peligrosa en el sentido de que se comienzan a ver voces que dicen que no se debe celebrar el día de Canadá porque hubo presión a los pueblos originarios que existieron aquí porque lamentablemente se ha hablado mucho en estos días sobre el tema de las desapariciones de niños, de etnias aborígenes. Los cadáveres que encontraron de niños, de 200 niños de una escuela indígena. Pero lo que nunca dicen, lo que nunca dicen, eso está en los reportes médicos, es cuáles fueron las causas de la muerte. Eso no lo dicen. Hablan de genocidio, pero no dicen cuáles fueron las causas de la muerte. Sabiendo que a finales del siglo XIX, disculpa que te digo, fueron muchísimas las epidemias de viruela, de gripe, que fueron niños que estaban totalmente desprotegidos, muchos de ellos eran huérfanos, y que murieron a causa de todas estas pandemias que en la época pues vinieron. Pero no se dice las causas de la muerte. Es algo curioso. Y eso voy. Entonces, a raíz de esta situación, se empezó a generar una matriz de opinión, sobre todo que viene de grupos ideológicamente hacia la izquierda, de cancelar la celebración del Día de Canadá, de no celebrar nada, de que esto es una fecha que no hay ningún tipo de celebración, sino que es una vergüenza para el país y todo esto. Y sin embargo, nadie habla, ok, si hubo hechos que no fueron los correctos y que generaron este tipo de situaciones, pero cuáles fueron lo que tú dices, las reales causas, ¿por qué no se abre, no se pide una investigación? Pero eso no, eso no debe ser justificación para eliminar uno de los pocos días en donde nosotros como canadienses, todos independientemente de nuestra posición política, ideológica, religiosa, cultural, lingüística, celebramos la existencia de este gran país. Esto es un gran país con sus defectos y con sus virtudes como todas las sociedades y el hecho de que haya acontecido algo como esto no debería ser motivo de eliminar el orgullo que se siente por el país, sino al contrario, debería ser un motivo para generar en la opinión pública la necesidad de investigar qué aconteció, qué fue lo que pasó, cuáles fueron las causas, realmente, realmente si hay un interés genuino de investigar el origen del problema y cuál fue el problema y obviamente tomar los correctivos de rigor. Entonces, eso que tú dices es muy cierto y entonces yo veo como hombre de plataformas comunicacionales que no eso que tú dices no se dice, no se dice por qué no se investigan las causas, no se dice que no es necesario eliminar un día como este si se quiere desarrollar o se quiere tratar de investigar qué pasó, eso una cosa no tiene que ver con la otra, nadie lo dice en los medios, entonces es interesante ver eso porque una vez más caemos en lo que hablamos antes de que pareciese que en este Canadá, nuestra Canadá, Carlos, se quiere imponer una manera de ver de una u otra manera utilizando los medios, utilizando las leyes, utilizando el aparato del Estado y eso no es Canadá, Canadá no es eso, Canadá es la diversidad, la pluralidad, la coexistencia. Y fíjate que son estos mismos que piden cancelar el Día de Canadá son los mismos que están tumbando las estatuas en toda América, que están tumbando las estatuas aquí mismo, estatuas de personalidades históricas, las tumban, las pintan, en Alberta una estatua de Winston Churchill le pusieron pinturas rojas, es esa misma, es esa misma gente y esto es toda una agenda global, por eso digo yo, y el gobierno liberal de Justin Trudeau pues lo que hace es que mira a otro lado pero ¿por qué omite estas cosas? Entonces es ahí la preocupación y la crítica hacia donde nosotros vamos, que muchas personas no lo ven, yo creo que no tienen, apliquen el sentido común, están tratando de cancelar la historia, quieren crear una nueva historia, ¿qué tipo de historia quieren crear? Las historias, historias, entonces se cometieron errores, errores, aciertos, desaciertos, que por cierto, de esas escuelas se pudieran hacer un programa más adelante pero mucho se habla de que grandes personas salieron de esas escuelas formados, integrados a la comunidad canadiense con tres idiomas, no solo el inglés, el francés y su idioma nativo, sino que salieron personas incluso a tener grandes trabajos, emprendedores, entonces, mire, todo es malo, no enfoquemos las cosas hacia todo lo negativo, entonces, ese también es el llamado, no nos dejemos confundir por toda la narrativa que toda esta izquierda progresista está empezando a meterle a la gente porque mucha gente no lo analiza y no piensa de manera crítica y eso es un problema grave porque esas mismas personas que piensan tonterías de que las personas de lo que estamos hablando son tonterías no tienen ni el más mínimo interés a investigar en verdad si estas narrativas son verdades o no y eso es un problema gravísimo, entonces, el llamado es a eso, a que seamos más ciudadanos en ese sentido y nos involucremos un poco más en el país donde vivamos, yo en este caso, bueno, nos corresponde Canadá pero no podemos dejarnos meter esas narrativas izquierdosas que de dónde vienen, ya nosotros tenemos un posgrado en lo que es la izquierda porque ya bastante que lo hemos sufrido y de cómo trabajan y de qué hacen, entonces, bueno, ya para ir cerrando, Pablo, que no puedes decir ya para ir cerrando sobre el... No, bueno, yo te diría que hay que celebrar el Día de Canadá primero, hay que celebrarlo porque esta es una de las mejores naciones que hay sobre la paz de la tierra, esta es una sociedad que ha permitido a muchos como nosotros salir de situaciones difíciles de regímenes autoritarios, autoritarios y represivos y nos ha permitido desarrollar nuestras familias, nuestra vida, nuestras capacidades profesionales y nos ha permitido gracias a que vivimos en estos países poder ayudar a nuestros familiares y amigos que no han tenido la capacidad de vivir. Venezuela es un ejemplo de eso, en este momento la economía de Venezuela en gran medida está sostenida gracias a todo lo que podemos ayudar a los que vivimos fuera y los que vivimos particularmente en Canadá. Canadá tiene, como toda sociedad, tiene sus puntos débiles, sus errores, sus desaciertos, pero tienen muchos, son malos éxitos y las cosas positivas que tiene el país. Entonces, definitivamente hay que celebrar que Canadá es una nación próspera, es una nación diversa, es una nación donde todos podemos coexistir y tenemos que ser, como tú dices, y ese es el desafío de nosotros, los nuevos canadienses, de no conformarnos solo con el subsistir desde el punto de vista material, sino que tenemos que convertirnos en verdaderos ciudadanos críticos para tratar de garantizar que nuestro país de acogida, Canadá, no tome caminos que van a ser claramente destructivos y contraproducentes con el gran desarrollo que ha tenido esta gran nación. Canadá no es un lugar en donde debemos permitir que el Estado se convierta en un promotor y coercitivamente forzar a las personas a pensar de una manera. Canadá tiene que ser un país en donde todos podamos vivir, todos podamos existir, conservadores, liberales, verdes, whatever, lo importante es que podamos dirimir nuestras diferencias a través de las ideas, de las opiniones, de manera pacífica y hay un punto que yo quiero agregar que yo creo que es sine qua non, nosotros tenemos que convertirnos como latinos en garantes de que la familia siga estando en el centro de lo que es la conformación de una sociedad. Ese es un papel que nosotros como latinos tenemos en este país, garantizar que la familia sea respetada como célula fundamental de la sociedad. Así es. O lo demás puede existir, la parte laica, el Estado, todo eso, bien, pero que la familia se respete como célula fundamental de la sociedad porque eso nos va a permitir garantizar que Canadá continúe en el tiempo como esa gran sociedad que ha sido hasta ahora. Entonces, yo creo que mis palabras son esas. Perfecto, Pablo, perfecto, de verdad que muchísimas gracias por haber estado por aquí con nosotros, saludamos a María José Varela quien nos saluda por acá. Bueno, de verdad que muchas gracias, Pablo, y sí, el llamado es eso. Vamos a mantenernos alerta con Canadá y el que vive en Estados Unidos con Estados Unidos. Las libertades es lo más fácil de perder y lo más difícil de recuperar. Es increíble, pero es así. Entonces, a veces con las intenciones buenistas lo que se quiere es empezar a atropellar y se van perdiendo libertades individuales paulatinamente y las personas no se van dando cuenta. Eso es como la rana que la tienen metida en una ollita de agua caliente y no se da cuenta hasta y la van cocinando. Entonces, bueno, muchísimas gracias a todos. ya por aquí este, bueno, saludos a Jesús también, a Jesús conservador de Venezuela. Bueno, entonces, muchas gracias a todos, de verdad, un fuerte abrazo a todos y que pasen un feliz día de Canadá hoy, primero de julio. Muchas gracias, hasta la próxima. Gracias, Pablo. Gracias, Pablo. Gracias, Pablo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.